ZTE pone su tecnología al alcance de todo el mundo para que expresen su talento. ZTE patrocina los mejores momentos de un gran talento. David Bisbal, Gira Acústica. ZTE ZTE Nada, estoy consultando el Twitter y quiero agradecer a toda la gente que me está mandando todas esas frases tan bonitas acerca de una noche en el Teatro Real que sin ninguna duda me motiva mucho. Gracias por la confianza y por aceptar este nuevo sonido. Muchas gracias. Desde Pico que no tocamos, tenía muchísimas ganas de encontraros de nuevo con vosotros y vamos a pasarnos bien, ¿vale? A reír, a disfrutar, son matices bonitos y bueno, ahora sí, ahora ya tenemos el acústico en la calle y todo el mundo lo ha podido escuchar, ¿eh? El techo está un poco negrito. No, no, ya lo sé. ¿Por qué me miras a mí? Siempre que hay techo, el techo que mira a mí. Pero no lo sé, pero el cielo está cerca, ¿vale? Así que nada, a disfrutar, ¿vale? ¡Dos, dos, tres, papá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Voy a presentar a un David totalmente diferente. Totalmente diferente. Y es que el amor no es perfecto, es un pasaje incierto con su sombra y con su dolor. Así es como su amor, de pequeño es un pasaje incierto con su cara y con su dolor. No estamos preparados para todo esto, lo estábamos, pero ya no. Hoy no es amor, sin prospecto, es como un verso suelto. Incierto con su sombra y con su dolor. ¡Gracias! 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 estoy cenando ahora después del concierto me he duchado hemos tenido la visita de rafa nadal de chico de mallorca que antes jugaba en el almería mira qué vacío se ha quedado el escenario ven ven acompáñame ha visto este silencio que no hay nadie pues te lo juro que muchas veces en muchos momentos del concierto se logra este silencio aunque esté todo lleno eso es magia magia y solamente te lo da el teatro web 7 3 4 4 5 6 6 7